Un ritual en especial, hoy por hoy valoramos tanto de tener un momento de tranquilidad. Angelique y Sebastián se encuentran controlados por un pelicu, su gurú. Cuando hablamos de parejas sólidas en el mundo del entretenimiento, de inmediato nos viene el nombre de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes justamente han demostrado que a pesar de las críticas de cómo ellos llevan su relación, ellos están felices con su estilo de vida y con la forma en que ellos se aman. Lo cierto del caso es que no es un secreto para nadie que esta reconocida pareja ha mencionado en varias oportunidades que no tienen planes de tener hijos y mucho menos de casarse. Sin embargo, ambos han destacado una gran madurez en su relación al decidir hacer lo que tanto les apasiona como lo es la actuación. Y es que recordemos que muchos aseguran que ambos se han logrado consolidar en el mundo del entretenimiento precisamente gracias a aquellas participaciones que juntos han hecho dentro de algunos melodramas. De hecho, estos reconocidos actores han trabajado como pareja principal en cuatro melodramas. De allí podemos resaltar el caso de Teresa, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y Vencer el pasado, que justamente fue la última telenovela en la cual ambos trabajaron juntos. También otra cosa que caracteriza la relación de Sebastián y Angelique es justamente lo activos que ambos son a través de las redes sociales, donde ellos comparten todos los momentos que disfrutan juntos, desde viajes y placeres hasta algunos momentos en los cuales se encargan de bromear entre ellos, mostrando entonces la bonita relación que ellos mantienen. Sin embargo, a pesar de que muchos creemos que la vida es color de rosa por lo que vemos en las redes sociales, lo cierto del caso es que estos famosos actores también tienen ciertas cosas que están causando polémica. Y es que muchos aseguran que supuestamente, tanto Sebastián como Angelique se encuentran actualmente controlados por un supuesto gurú que les dice e influye en todas sus decisiones, tanto de su vida privada como en su vida profesional. Fue a través de las redes sociales donde algunos de los seguidores de esta pareja se percataron de la presencia de un personaje muy particular en el círculo cerrado de amistad de estos actores. Un personaje que además asegura ser un gurú motivacional y que justamente también se ha visto involucrado en varios escándalos. De hecho, muchas personas aseguran que este particular gurú se ha encargado entonces de influenciar de forma negativa a todos sus clientes. Hablamos particularmente de Diego Dreyfus, quien justamente factor en Televisa y que luego se dedicó entonces a este mundo de la motivación. Pues justamente desde el año 2005, este particular personaje se ha dedicado entonces a hacer videos motivacionales, al igual que algunas conferencias y algunos podcasts. Pero ahora este particular personaje ha sabido entonces meterse en la vida de Sebastián y Angelique e incluso han llegado a asegurar que ambos famosos estarían dispuestos a pagar $17,000 por cada sesión de asesoría de este particular personaje que no solamente influye en su vida privada, sino también en su vida profesional. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.